¡Suscríbete al canal! En 1938, apodado el tanque por su frialdad a la hora de marcar, dueño de un golpe de cabeza mortal y de una seguridad única frente al portero. Marcó por la U 183 goles. Y 18 por la selección chilena, convirtiéndose así en el goleador histórico de nuestra querida y amada institución. Entre sus logros, figuran el ser el jugador que más goles ha marcado en clásicos del fútbol chileno contra sus respectivos rivales. Por ejemplo, Colo Colo 16 y Universidad Católica 14. El pase buscando la ubicación de Marcos, arranca, pase para Sánchez, en el centro, a campo, a gol, 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 azul, 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 Carlos Campos, el querido tanque Campos, vino al centro, desde la banda zurda, lo sacó el graño en él. Aparece Campos, golpe de cabeza y la pelota al fondo del arco. Además de haber formado parte del histórico equipo que ganó el campeonato nacional en seis ocasiones entre los años 59 y 69. El glorioso Ballet Azul, en el que formó una dupla histórica junto a Leonel Sánchez, quien lo habilitó en centenares de ocasiones de gol. De ahí vino la fórmula, centro de Leonel, gol de Campos. En un ejemplo de futbolista más pasional que profesional, no quiso defender otra camiseta que no fuera la azul de la U y decidió retirarse del fútbol. Don Carlos, le queremos agradecer por todas las alegrías que le dio a nuestra amada U, con esa fuerza, garra y coraje que ponía cada vez que se vestía con la camiseta azul. Este es un homenaje para una persona que lleva a la U, más que bien puesta en el corazón, de los que estamos en las buenas y en las malas, desde el tablón alentando a este equipo, que es más que una pasión. Es un sentimiento que no puede parar cada día de nuestras vidas. Gracias, muchas gracias por todo, Don Carlos Tanque Campos. Gracias, muchas gracias.